Los resultados listos Las competencias eran dos Se les daba a salir malones Estamos todos, yo sé que estamos todos medio cansados, así que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible Quiero felicitar a los alumnos que se quedaron a la premiación, a los apoderados que se quedaron a la premiación porque si bien es cierto, tenemos 6 copas y 6 medallas es evidente que no son copas para todos para todos, a cada colegio el profesor que hoy día lo ha acompañado, se va a llevar diplomas que van a ser entregados en cada colegio, cada uno tiene un diploma de participación, pero como en toda competencia, y ustedes saben que estamos en paralelo ahora a esto se están jugando, se están disputando las olimpiadas mundiales de este minuto también hay ganadores y algunos que fortalecen a los ganadores porque la competencia fue muy dura, entonces tanto los que ganan como los que pierden, son protagonistas de esto hoy día hay algunos que demostraron que tienen muchas ganas de ganar incluso hubo muchos casos de llanto en la sala donde yo les pido los apoderados todos hemos pasado por lo mismo cuando éramos chicos entre más chicos son, son más sensibles y evidentes en cómo queremos ganar pero en esta etapa de estos juegos la gracia que tienen era que eran predeportivos, previo a la fase competitiva ustedes saben que nosotros tenemos una olimpiada escolar donde juegan alumnos hasta octavo base por lo tanto algunos de estos tipos que son de tercero, cuarto, quinto y alguno de sexto podría jugar ese torneo pero va a jugar incluso con rivales mayores por lo tanto podría ser que ese manejo de la frustración fuera más complicado entonces la tarea para los apoderados acompañar tanto como les hicieron hoy día la tarea para los compañeros de equipo que les fue bien apoyar a sus compañeros que no les fue tan bien pero yo diría que todos les fue bien porque cada uno acá compite contra sí mismo esa es la base de todos los deportes uno compite contra uno primero así que primero aplauso para todos vamos a presentar al profesor Iván Lolas coordinador de la casa de puente que va a hacer la entrega de los premios ¿quieren decir algo? no vamos a partir entonces con las señoritas individuales preparación individual como digo fue durísimo el desempate pero el desempate es el siguiente con cuatro y medio puntos el tercer lugar es para Almendra Fuentes por eso se dice por favor en el sector de allá mira ahí a la de bronce que van a llegar don Iván Lolas ese es el sector de premios el frentejo con el micrófono pero allá es el sector de premios ahí al fondo ahí premiamos individuales que espere por ahí porque esto es como hacer una foto con las tres chicas ganadoras que espere siempre el segundo lugar con cinco puntos es para Martina Carrasco de Sanado Corazón y Monta Francesa como digo esto es individuales pronto sabremos qué pasó por equipos y campeona del certamen invicta con 6 puntos de 6 Emilia Frédéric de Colegio Saint-Pibes destacar que en este plano individual tenemos a las tres mejores en este campeonato Emilia viene llegando de un campeonato Panamericano Uruguay igual que Consuelo que por ahí está que también la vamos a saludar ¿está Consuelo Villegas? ¿está Consuelo? ¿está Consuelo? las dos acabamos de enfrentarse ahí en este campeonato para llegar a tener un nuevo con esto todas las chicas jugando una conferencia bastante dura así que felicitación a las tres aplauso fuerte los dejan estar con la mano un gran favorito que pasó por equipos varones individuales tercer lugar para Alejandro Muñoz de Colegio Saint-Pibes ¡Bravo! 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 tercer final en el primer lugar contaje cinco puntos había tres empatados con cinco puntos pero esto lo determina el computador por la fuerza del torneo que tuvo cada jugador así se determina lo mismo pasó en el primer lugar por eso es lo que fue muy apretado este torneo también en el primer lugar segundo lugar voy a ver pero los dos alumnos tienen cinco y medio puntos los dos invictos pero el segundo lugar que como digo se determina por el sistema de desempate es Benjamín Villaruel segundo lugar Colegio San Ignacio y el campeón individual de esta serie Felipe Aguilera también Colegio San Ignacio diputado por el equipo damas Le vamos a pedir que pase el equipo buclero o todos los integrantes, en este caso las integrantes que todavía se encuentran en la sala. Tercer lugar para Colegio Saint Paulus, categoría Damas. Las alumnas en Coro, adelante, para el primer lugar. Nadia recibe la Copa por haber perdido el tercer lugar. La Copa, el tercer lugar, por haber perdido el tercer lugar, 13,5 puntos. Está todo el equipo mirando la foto, eso. ¿Dónde estamos bien ahí con la foto? Está. Sentarse las chicas de Saint Paulus, segundo lugar. Sagrado Corazón, monja francesa, que se tiene junto. Permiso. Permiso. Sí, la de siguiente. ¿Viste? ¿Tiene conmigo? Eso no me dice. ¿Tiene conmigo? ¿Tiene conmigo? Ya, Polito Sagrado Corazón, monja francesa, segundo lugar. Cuatro aplausos para ellos, ellas. Ya, muy bien. Y campeona del certamen Damas, Saint Peter's con 18 puntos. ¡Oh! 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 Y finalizamos con la serie Varones, tercer lugar, Saint Paulus. Alicubos en punta, adelante. Alicubos en punta, adelante. Alicubos en punta, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!